Ay, perdonad, no sé si me habéis visto con el cigarro en la boca o no Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, voy a quitar la cámara, ¿vale? Tumé polvo y un cigarrito y no me gusta que bebéis fumar Venga, va Ay Voy tomando el café también Son las 8 de la mañana Y a ver Pues bueno, vamos a continuar con tal Supongo que me lo acabaré hoy Cuando hablo de hoy, hablo de jugándolo hoy No sé cuántos capítulos me quedarán Igual me quedan 1 o 2 Ay Lo que me está llegando a gustar este puto juego El más reciente 75% completado Insisto, creo que me quedará una hora No sé, una hora, perdón, una misión Porque el porcentaje creo que va por todo Lo secundario que estoy haciendo Así que creo que solo queda una misión Y seguramente será hablar con esta señora Nos meterá Aunque espera, nos faltaba Una de las misiones era ¿Dónde está? Aquí misiones Una de las misiones era El tema de la nieve En las montañas del norte Pues igual me queda un poquito más Otro que me espero, eh A no ser que Que esta señora Ahora me haga ir directamente al norte O ese portal que era al principio Nos lleve al norte Uy, madre mía Si me acabo de levantar Tengo la voz muy caraspera Cora, he encontrado tus cuatro guardias Ahora, por favor, explicas ¿Qué está pasando aquí? Oh, esta pintura Y el reino ¡Oh, Dios mío! Me desculpe, Dust Vete, estos eran mis espaldas Hace muchos años Esto era mi casa Por cierto Hoy viene a A ver el A ver A empezar a mover Joder, no No voy a hablar Eh, bueno Hoy viene a Ya se me ha caído Me cago en la hostia Hoy viene a empezar a mover los papeles El chaval que me compra el piso Así que Bien Bueno, tu marido Era el de las notas, ¿no? No quiere decir el de las notas O sea, el tío que mataba No me acuerdo cómo se llama ¿Qué hacía? Tengo que comprarme unos cascos Tengo que comprarme unos Tengo que comprarme unos cascos De estos de De botón Estos que otros metes dentro de la orejica Porque estos están empezando a ser bastante, bastante incómodos Lo que pasa es que no sé si el PC Creo que lo tiene por la parte de atrás La toma de audio Cain, muy bien Esa era Cain, muy bien Esa era Pero me miedo que si no hubieras llegado, no hubiera sido capaz de encontrar estos objetos y liberarlo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos tus cuatro wotsits. ¿Es eso? Por favor, me diga que es eso. ¿Están los kiepsicks que cuelgan su angustia? No, bien sabes tú que no. Están supuestos a recordarle de todas las buenas cosas que le dejó detrás. La rage será un desgraciado, y eso será el momento de golpear. Vale, ya está, ya está, ya está. Es que estaba limpiando el horno con... con quitagrasa de té que es más tóxico y todas las cosas, y Kratos estaba intentando abrirme la puerta de la cocina. La tenía entornada en vez de cerrar, junto de mí, y cuando tengo el horno abierto se me suben encima los hijos de puta. Bueno, lo que iba. Y no tengo ganas de que se me intoxiquen los gatos, básicamente. Ahora. Bueno, tiene pinta de por final, ¿no? Ah, este es el Hijo de puta Pues aquí voy a morir seguramente Porque me quedan Muchos objetos curativos Esto no, coño Así que para no es esto que tengo 5 Hijo de puta, no me ha dejado pasar el cabrón este No, te iba a saltar cabrón, te iba a saltar Hostia puta No veo lo que hay en batalla y que me estoy muriendo Bueno, no es difícil, eh Me cago en la hostia Lo que pasa es que soy tonto Pero difícil no es Soy tonto pero difícil no es Vale, ya está Altos espíritus, logro desbloqueado Supongo que lo estáis viendo Vale, un segundo y que ponga la cámara otra vez Que ya ha acabado ¿Te quieres conectar, cámara? Un momento ¿Qué le pasa a esto? A ver No sé si me estaba Abriendo y cerrando la cámara todo el rato Cora Cora Cora, ¿es que tú? Sí Sí, Cain Sí, es yo ¿Estás listo? ¿Has llegado a nosotros? No, Cora Yo he hecho cosas así Terrible cosas Yo he matado a mis amigos Y le convertí a los general Gaios Por dinero Y poder Ahí Hay que irnos mal Está Gracias Lo siento, Cora. Debería haber confiado a ti. Debería haber dicho a ti. Solo... Pensaba que me abandone. Pensaba que la única cosa buena que nunca he tenido... Estoy aquí ahora, mi amor. Nunca te dejaré de nuevo. Y tú, una ropa. Te ayudaste a tirar esa presencia demoníaca. Te doy una pena de gracias que no puedo nunca ser repasado. De hecho, puedes ahorrar ese dinero ahora mismo. Te trabajaste con General Gaias, y yo intentaba que él de estos pueblos. Estaba dicho que podrías saber algo que podría ayudarme a encontrarlo. Bueno, eso es fácil. Simplemente vayas a donde hay las muñejas. Su último encampamiento permanente está escondido hacia el norte. Si General Gaias sabía dónde era, él personalmente llevaría la encampión para la pauta. ¿Sabes dónde está este encampamiento escondido? No es. Nadie lo hace, excepto por las muñejas y... Pero no, eso es imposible. Por cierto, está mirando un poco los vídeos que grabé con cámara, y... Parece que el vídeo va muy lento, eh. ¿Qué? ¿Qué? No sé si al poner la cámara pierde... No sé si al poner la cámara pierde velocidad del juego o algo a la hora de grabar. Lo estoy grabando a 30 fps, porque es lo que me graba el OBS. Ginger, estás hablando de Ginger. Bueno, lo tengo yo para que me grabe a 30 fps, que me parece suficiente para verlo. No para jugarlo, pero para verlo así. Para jugarlo se juega mejor a 60, hay que decirlo. No tengo miedo, eso es todo lo que sé. Si puedes encontrar a este Ginger, quizás encontrarás tus muñejas. De ahí, solo necesitas esperar para el general encontrarte. Ahora vamos a ver la barrera y vamos a la última zona, ¿no? El demonio que me emprisonó, no hay duda. Con tus espíritas ruedas, probablemente no te quería dejar de este valle antes de que te pudiera devorarte. ¿Truedas ruedas? ¿Qué estás hablando? No lo sabías. Tienes un hermoso hermoso. Dos espíritas se juntan como una. Nunca lo he visto antes. ¿Ara? ¿Qué significa? Yo... Pronto, Dust. Muy pronto, todo esto será explicado. ¡Vamos! Podemos discutirlo después. Debemos acelerar si debemos encontrar Ginger y aprender la ubicación de este campamento de Mundo. A ver, tiene toda la pinta de que... Dust es el... El que ha hecho toda la mierda esta. Hablo de bien a veces. El que ha hecho todo este caos es Dust. Ha perdido la memoria y ahora, no sé, ha encontrado la espada y supongo que se quiere redimir la espada con él o algo, no sé, no sé. No sé. Pero no podemos dejar Cora aquí. No. 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 Tiene mucho lugar para cubrir. Todo no lo voy a hacer, o sea, todo el árbol este de habilidades no se lo voy a poder poner ni de casualidad. No tengo objetos curativos puestos. A ver, el inicio está por aquí. Puedes haber quitado a los monstruos del camino, ¿no? Puedes haber quitado a los monstruos del camino. Vamos a ver qué es esto. No he puesto nada. Creo que no me he encontrado nada mejor que eso que me he puesto ahí, ¿eh? Esto creo que tampoco es... ¿Será esto el polvo de lanza? A ver... No, me voy a llamar debajo. ¿Y qué puede ser el polvo de lanza? Bombazo. A polvo de lanza si esto de aquí era. Porquería. Hijo de puta. Dos veces me han dado, ¿en serio? Estoy recién levantado y no estoy muy, muy para allá, ¿eh? A ver... Deja de pegarme patática, compañero. Con recién levantado, me he ido tonto como estoy ahora. Es un puto paseo, este juego, para jugarlo en máxima dificultad. Porque si alguien como yo... Es difícil. Se lo está haciendo como un paseo. O sea, no quiero ni imaginarme la gente que sea un poco diestra en este tipo de juegos. No digo lo aburrido que puede llegar a ser, porque este juego aburrido no es. Pero a ver... Y vamos, ya no le subo la dificultad, básicamente, para... En la parte final tampoco quiero morir mucho. A lo mejor la dificultad más alta de esto ya es un... Un poco excesiva. Para mí, claro. Dos muertos. Una suerte es que el quemado me quita mucha vida, solo me quita un puntito de vida. O sea, ahí tampoco es ningún problema grande. Me parece que era un poco mal así, ¿eh? Porque entre que la silla está lejos del micro. Y el respaldo se me ha ido para atrás, no sé por qué. Igual escucháis un poco bajo. Uy, qué susto. Casi te doy una hostia, Augusti. Bueno, zona nueva. Antes de entrar, vamos a dar una vuelta por aquí a ver qué hay. Bueno, supongo que entrar se va a salir, ¿no? Cuando dices... Joder, tío. ¿Podrías venir para acá, pollito? Quedan mugueados aquí los puñeteros pollos, ¿eh? Capítulo 4. Revelación. Sí, tiene pinta de ser el último capítulo ya. Se ha revelado una nueva región. Vale, no es lo que yo... ...quería ver. Quería ver el mapamundi. Ah, mire, ahí hay nieve. Pues igual puedo pillar... ...la nieve aquí. Bueno, seguro no. Segurísimo, quiero decir. A ver, tengo cuatro piedras. Como no vamos a ir a ningún lado más, vamos a utilizarla. Vamos a utilizarla. Vale, esta es la última zona, ¿no? La he utilizado básicamente para ver... ...si quedaban más zonas por ahí abiertas. Y como me sobran... ...tengo cuatro y no... ...no creo que gaste muchas más. A ver, ¿de dónde cojo nieve yo ahora? Para el nene. Igual hagas todos... ...cuando tenga nieve. Igual me voy otra vez a las granjas... ...y le doy nieve al chaval. Porque igual cuando acabe el juego... ...pierdo la misión. En polvo te convertirás. A ver, para que no hay nada. A ver, supongo que enemigos nuevos... ...y son duros, ¿eh? ...duros relativamente, claro. Pero sí aguantan bastante. Anillo del estudiante, diseño. Me baja un pelín el ataque... ...pero me sube todo. ¿Se puede fabricar? Vale, pero puedo comprar, ¿no? ¿Cuánto más hacen falta? Uno más. Anillo del estudiante. Equipar. Así, Fitche, te hace un huevo de daño ahora. Yo tengo más regeneración de vida. ¿Puedo pillar nieve de aquí? Es que no sé dónde cojones pillar la nieve. Porque nieve hay aquí para... Igual me hace falta pillar algún recipiente o algo. Porque me han dicho... O sea, me dijo la... Fitche me dijo que... ...había que buscar un recipiente o algo. Igual hay que... Hostia puta. Igual hay que buscar... Hostia puta. Igual hay que buscar recipiente. Porque nieve... Joder. Nieve por aquí sobra. Hostia puta. Pues no te vas a escapar tú, ¿eh? O igual sí. No, no te vas a escapar, ¿no? Pues recupero 14, ¿en serio? ¿Verdad? Sí, recupero 14. ¡Oh, ojito! Vale, pero aquí tiene que haber un tesoro. Vale. A ver, helado por tres. A ver si me aparece el diseño ese. Colgante del loco. Diseño. Me sube el ataque, me baja la defensa y me sube la suerte. ¿Qué me pides? Bueno, faltan calaveras. Otras formas. Ah, muy bien. Se cae esto. Perfecto. O sea, porque tengo que ir cagando hostias, ¿no? Me está diciendo. Vale, una nota. A ver, solo conseguí escalar hasta aquí. Solo conseguí escalar hasta aquí una vez. Y no tengo claro si quiero regresar a ese lugar. Creo que me ocurrió algo en la vista. ¿Era muy rocoso y frígido o pringoso y rígido? Vale. Aquí no va a poder subir, ¿no? No tiene pinta de que pueda subir. Aquí hay una tienda, lo cual me gusta. Ahí, ¿qué es ahí? Las únicas 200 puntos es el daño, la tontería, ¿eh? Y aquí no quiero anillo este. ¿No? He hecho la contra ahí de puta casualidad, ¿eh? Ahora mi dinero, dame. Este vendaval, ¿de repente? Tiene pinta de punto y no retorno esto, ya, ¿eh? Juanita, ¿eh? ¡Guau! ¿Qué fue eso? Parece que el neve no te has despliecido completamente. Nos debemos ser cuidadosos. El camino más fuerte podría cerrar otra avalancha. No veas a mí. Eres la que...? ¡Ah, hija de puta! Sí, pero eres la que tiene la grita. ¡Eh, hija! ¡Eh! a esos gritos, chicas. Me has abierto un camino por aquí, por casualidad. Que verdad que me ha abierto un camino ahí, la avalancha y eso. Vale, aquí había algo. Vale, una ahí. ¿Has visto brillar? Muy bien, plataformas móviles. ¡Claro que sí! El sumo traidor por fin ha encontrado a la pata carna. ¿Va a hablar de mí? ¿El gran traidor? ¿Estás hablando de Cain? Mi tipo no apetece su nombre. Suas actividades han acabado en muchas vidas inocentes. Y mientras su espíritu puede ser absolvido ahora, ¿Cómo? No recuerdo solo su vida y la tragedia que se ha causado. Se parecía realmente remorso por sus actividades. Tal vez lo era. Tal vez estuéramos aceptar su remorso. Esto no llevaría a mi familia. No dejárnosnos en sus actividades más que debemos. Muy bien. Vale, dame de comer, dame de comer, dame de comer. No tengo mucho, eh. No tengo mucho, eh. Igual te puedo vender algo. Pero... No tengo... Muchas cosas que venderte. Este. Bueno, este. Esto. Esto. Ostia, 2000 me da esto. Este 3000, joder. Y división. El división lo vamos a dejar, por si acaso hubiera alguna zona muy, muy oscura. No me queda una piedra de estas. Vale. Quería comprarte ahora. A ver que tienes. Vale. Estas 25.000 me han dolido, eh. Vale. Vamos a comprarte más comida. Vamos a comprarte más comida. Y cinco de estas. Vale. Vale. Creo que voy bien ahora. Bien equipado. Me quedé en una zona un poco más complicada de plataforma, pero vale. Bueno, de hecho hay un tesoro aquí, en esta zona. No, quería caer. No quería caer. Quería caer encima de las... Ahí estaba la llave, ¿no? Igual he cogido ya la llave que era... ...el tesoro que había aquí. Vamos a hacer una vuelta entera, a ver. Si hay alguna zona donde pueda saltar así un poco especial. Parece que no. No sé, en esta zona más pone que hay un... ...un tesoro y no lo veo por ningún lado. No sé. No sé si por aquí puedo ir. Bueno, veo un camino hacia arriba, pero no puedo llegar a esas llaves sin ayuda. ¿Cómo? Vamos a mirar. Tal vez encontremos otra manera de arreglar este clifo. Qué dinero para mí. Veis, aquí hay otro tesoro. Supongo que estará en la otra parte que no podemos subir. Vale, así mismo esto. ¿Dónde tenemos que llevarla? Vamos a mirar a todos los enemigos primero. Vamos a mirar a todos los enemigos primero. Vamos a mirar a todos los enemigos primero. tan brochados sobre subir. No, no, nunca. Hijo de puta. He intentado hacer esto que me quedé aun al caos. A ver, a ver Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Joder, con los putos calcitos del lobo Uff A ver Está bien, chiquillos, das a tipos, ¿eh? Hasta luego Joder con los saltitos que pegan, tú Pero ahí había una semilla, ¿no? Vamos a bajar, vale Había más Están lloviendo enemigos A ver, literalmente Subida de nivel, vale Subimos un puntico de ataque Nos ha bajado un poco al ponernos la... El anillo Vale, me veo la semilla Pues no encuentro La zona para utilizarla Hola Kratos No sé, no encuentro la zona para utilizarla tampoco Vamos a saltar el fuego aquí Aunque no Creo que no tiene Afinidad con elementos Si me queda más bonito No, pues aquí Aquí me lleva, ¿eh? El mapa Porque por arriba no puedo subir, ¿no? Me tiene que faltar una habilidad o algo De saltar más alto O de... no sé Tengo la sensación de que me falta una habilidad Todavía No, por favor No, por favor Pinchos no Vale, aquí Hay un porno ¿Eso es una habilidad? ¡Eh! No, no Si te entidades lo que quieras, ¿eh? Alta saltura ¿Qué quieres que te diga, compañera? ¡Sí! ¡Eso es! Está silencio No puedes hablar ¡Mimi! No te detienes, Fidget Vale, ¿y ahora? Nueva habilidad A ver, se ha querido el salto doble Baze Venga, una puta Lo sabía Me falta una puñetera habilidad Para completar las zonas A ver, que le faltaba Le hacía falta un salto doble a este juego Todo se ha dicho Y con esto podemos completar Varias zonas del juego A ver, que es oro A ver, que es oro A ver, que no puedo Ahora todas las plataformas Se han de salto doble aquí, ¿no? Básicamente Me estás diciendo eso Vale, por eso Supongo que subiré A la zona Aquí hay algo Vale, una llave del tesoro también Joder, que susto Una llave del tesoro Pues ahora me da pena Acabarme el juego, ¿eh? Me gustaría explorar un poco más Ah, mierda Me estoy engañando de botón Todo el rato Me estoy engañando de botón Me estoy engañando de botón ¿Por qué no hago esto? Porque estoy engañándome de botón Hola, Isi ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué? Vale, por aquí se puede subir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a mi vida? ¿Qué? Madre mía, que no me esperaba Que hubieran ahí esos bichos, ¿eh? Esto se regenerará Con el tiempo Si se rompe No pone nada Aquí está el tesoro, vale Dame comida, dame comida Vale, es el que tengo equipado Si compro 20, ¿cuántos son? 2.000, ¿no? Voy a equipármelo dos veces Un momento Ahora no sé los que tengo equipados Y los que no tengo equipados Ah, vale Aquí tengo el de anillo del estudiante Vale Y aquí el del aprendiz Anillo del estudiante Sí ¿Por qué no puedo? ¿Solo puedo llevar uno? ¿En serio? ¿Solo puedo llevar uno? A ver, ahora mismo Si se me lo pudiera equipar Fitche daría el mismo daño que yo Básicamente Bueno, no me deja equipar Lo que lo vamos a hacer Supongo que sea por aquí, ¿no? A ver si te resulta que me he caído Y con el maravilloso salto doble Podemos ir a sitios Muchos sitios Mira, troco flame ¿Qué me hace falta? Me falta esto Esto lo puedo comprar Pero me falta mierda de esta Rowan Bueno, me sube 20 puntos la defensa solo Pero yo qué sé ¿Qué queréis que os diga? Me hubiera gustado Una llave Cabrón, tío Explotar, explotar Bueno, se tenía que pillar la llave Lo siento La traición, eh, cabrón La traición, eh, cabrón Vale Por aquí puedo subir ahora Uh, que sí puedo subir Uh, que sí puedo subir Que maravilla Doble salto, por favor Ahí es donde está la llave Perfecto Nosotros podemos gestionar por aquí Toc, doctor, por favor Gracias ¡Suscríbete! ¡Uf, quieto ahí! ¿Tengo que dar toda la vuelta otra vez? No puede ser. Ah, no, es por aquí. ¿Es por aquí ya luego? Mira, dos cofres. ¡Pero apúntale a él, piche! ¡Dónde seas así, compañera! Maestro, anillo de la unión. Vale, un momento. Ah, vale, igual no me lo puedo fabricar. O sea, no me lo podía poner porque no lo había fabricado. Vale, ahora sí. Acabo de levantarlo, ¿sabéis? Vale, ahora tengo dos pedazos anillos. Que fiche tiene que hacer un daño que flipas ahora mismo. O sea, fiche tiene que ser la puta ama. Lo siento, Dust. No creo que te salgas por eso. Los avalanches estúpidos arruinan todo. Vámonos, anillo una buena cosa que un avalanche ha hecho. Cut la boca, por ejemplo Callarte la boca, por ejemplo. Bueno, no que lo mencionas. Esto puede ser una locura idea, pero... Quizás podemos cerrar un pollo de esa montaña. ¿Pero? ¿C originas crear una nueva avalanche? Venga, estás como una puta cabra Fitcher. Muy bien. ¡Vamos a hacer esto! Venga, grita. Quiero, quiero grabar. ¡Eso es ridículo! ¡Estoy perfectamente, perfectamente! ¡Salud, señor! A ver, quiero, quiero, eh... ...guardar... ...por el simple hecho... ...aquí en punto de guardo. ¡Perfecto! Por el simple hecho de que... ...antes de acabar el juego, quiero volver a la aldea. Dust, fíjate. Cuidado por encima. El snow no es la única cosa que estás deslizando. No, 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 no... ...de haber estado concentrado, ¿eh? No hay que estar concentrado. No, yo tengo que estar concentrado. Vale, es que no hay ningún teso, eh. ¿Cuánto me he recuperado? Me regenero ahora, a ver, veintiuno, vida de energía, siete magiantes, ni siquiera me gusta, o sea, enemigos y mierdas de estas, ya no me gusta, eh. Bueno, lo mismo, si que quita bastante, ¿no? Cheta ahora. La monedica. Ah, no te he visto venir, a ti no te he visto caer. Vamos a ver si me supere, lo del gran cojón, uff. Vamos a ver si esto se regenera. Mierda, no te he visto. Mierda, no te he visto. A ver, no quitar los distintos que ya me esperaba. Pero... quita, eh, la colega. Por aquí podemos... ah, no, aquí no podemos ir por aquí, es por el otro. Vale. Vale, punto de guardado, por aquí. Y tesoro. No mucho. No mucho, no mucho. No mucho. Tenemos que encontrar más, para que volvamos a la noche a pesca. Quienes que debemos obtener un lugar de calor, Fidget. Creo que te tengas algo. No siempre. Jamás. por ahí abajo va a haber algo seguro vamos me va a tocar agachar mis cosas esas vamos, se veía venir a la lengua hijo de puta pero que te estoy haciendo las contras, compañero joder te estaba haciendo las Jotras, eh, no por nada por favor, si te digo que hazla puñete de la cadena de fuego hazla puñete de la cadena de fuego no me tienes el proyectil a tomar por culo creo que me he dejado algo en la otra sala que ataque a traición más rápido, por favor vale, ciento sesenta y pico, eso ya me gusta más vale, para atrás así sí, así sí lo muestro primero antes de continuar avanzando ahí pilla cositas los chulo, pilla no sé, pichet, a veces me decepciona mucho, eh pero no te subas, compañero no sé, no sé qué estoy haciendo pero bueno, he pasado la zona creo que importa vale, punto de corto de tienda vale, esto es para servirme te puedo vender algo oh, bien te puedo vender esto y metal resistente te puedo vender esto también vale, con esto creo que podemos hacernos una armadura bastante mejor vale, me voy a tener de la tienda ah, no, me faltaba esto me cago en pues nada nueve llaves retrato y esto 10 3 5 2 2 un momento, hamburguesas y todo y la hazaña joder no no un momento oh, que pena quería guardar aquí quería guardar ahí de hecho, cuando me cargaste guardaré atrás y dejaremos el capítulo aquí muérete ya, compañera muérete ya joder joder si, super bonita casi que no es estridente stop stop vale ya que pasa que pasa ahora joder, hemos vuelto a lo cual juego en un momento que va a ser una actualización de windows va iba a cerrarlo sí 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 no 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 vale voy a guardar porque no estoy muy lejos del final y vamos a dejar aquí el capítulo así que nada gente espero que os haya gustado esto está putísimo de acabar cuando tengo por cierto el 80% me tiene que quedar nada esta misión bueno gente lo dicho espero que os haya gustado mucho este vídeo sed felices un abrizo y hasta luego yo voy a seguir grabando